Muy buen día amigos de Archivo Digital, iniciamos la cobertura informativa de este lunes. En este momento nos encontramos en La Reserva, aquí en el municipio de Villa de Álvarez, donde en unos minutos más se dará inicio con esta ceremonia de arranque de ciclo escolar en nuestro estado. La Reserva, aquí en el municipio de Archivo Digital, iniciamos la cobertura informativa de este lunes. Buenos días. Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Francisco Torres García. Gracias. 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 Ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Atención, firmes. ¡Ya! Para ocupar su lugar, destacamos la participación de la Banda de Guerra de la Secretaría de Talentos y la escolta de la escuela secundaria Octavio Paz En este importante evento nos acompaña la diputada Rosalba Farías Larios Presidenta del Congreso del Estado Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Ciudadano Felipe Cruz Calvario Presidente Municipal de Villa de Álvarez Maestro Jaime Flores Berlos Secretario de Educación Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manso Secretaria de Desarrollo Social De los alumnos y alumnas María Montserrat López Andrade alumna del Jardín de Niños Nueva Creación de la Reserva De Génesis Belén Jiménez Moreno alumna del Jardín de Niños Nueva Creación de la Reserva Francisco Javier Villalba Solarios alumno de la Escuela Primaria Cristina Álvarez Turno Matutino De Ángel Castillo Marín alumno de la Escuela Primaria Cristina Álvarez Turno Vespertino De Jacer Ariel Rodríguez Hernández alumno de este plantel Yanely Alejandra Rodríguez alumna de este plantel del director de este plantel maestro Mario Vallejo Magaña el maestro Raimundo Valdivia Hernández representante al maestro Alfonso Cepeda Sala secretario general del CEN del CENTE maestro Eliberto Vallevares Ochoa secretario general de la sección treinta y nueve del CENTE maestro José Jaime Lúñez Burguía secretario general de la sección seis del CENTE del coronel Salvador Alvaro Ramírez representante de la veinte zona militar la maestra Miguel Ángel Rivera representante del CEN del CENTE para la sección treinta y nueve ingeniero Eduardo Gutiérrez Navarrete director de Andalín Coifede el señor Rigoberto Luna Jara presidente de la Sociedad de Padre Familia de este plantel licenciado José Ignacio Peralta Sánchez gobernador del estado más apodible respetuosamente ponerse de pie para escuchar el himno a Colima dirigido por el maestro David Emanuel Dios escucha niños no 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 Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas que hallan aquí. Si el extranjero llega a verte, la guerra injusta del invasor. ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas que hallan aquí. Y cuando el triunfo, patria rotada, fede lejosa y bendita paz. Arroncaremos sin doyes nada, y empuñademos y luego en paz. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas que hallan aquí. Y te otrataremos con el trajado, y te daremos ama y plazón. Quien no te ama, quien no te trajo, ven lo más hondo del corazón. ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací! Todas las glorias Colima encierran, todas las dichas que hallan aquí. ¡Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací! Del licenciado José Ignacio Caralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado. Gracias, gobernador, por arrancar en esta escuela, Octavio Paz, el inicio del ciclo escolar 2019-2020. De la misma manera, saludo la presencia de quien es la presidenta del Congreso del Estado, la diputada y maestra Rosalba Farías Lárez. Del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Del presidente municipal de Colima, Felipe Cruz Calvario. Agradezco también la distinguida presencia del maestro Raimundo Valdivio Hernández, representante del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Centro. De los compañeros, amigos secretarios generales de la sección 6 y 39, el maestro José Jaime Núñez Murguía y Heriberto Valladares Ochoa, así como del maestro Miguel Ángel Mur Rivera, representante del Comité Ejecutivo Nacional para la sección 39 del centro. Del maestro Mario Vallejo, director de este plantel. De mi compañera del gabinete, la secretaria Valeria Elizabeth Pérez Manso, secretaria de Desarrollo Social. De las niñas, los niños, del director del INCOIFED, del presidente de la Sociedad Padres de Familia, compañeras, compañeros maestros, diputadas, diputados, señores padres y madres de familia, integrantes de los medios. Con enorme satisfacción y alegría, tengo el honor de estar en esta bonita escuela Octavio Paz, dándoles la más cordial de las bienvenidas en este arranque del ciclo escolar 2019-2020. Reconocemos y ponderamos el firme compromiso con la educación del gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, de su acompañamiento al profesionalismo y la responsabilidad de quienes de manera diaria entregan su vida a la noble tarea de educar, porque las únicas herramientas para hacer frente a la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y de todos los obstáculos que frenan el desarrollo son sin duda la educación y la formación en valores. Que esto se aprende de la mejor manera con las maestras y los maestros dentro de sus aulas de clases, trabajando con nuestra niñez y juventud estudiosa. El magisterio colimense continúa fiel a su tradición de probada calidad, mostrando su vocación, entrega y profesionalismo, haciendo honor al legado docente que los ha distinguido por siempre, manteniéndose entre los mejores del país. Un legítimo orgullo que cobra especial relevancia ante las exigencias y retos del siglo XXI y hoy día de la Cuarta Transformación, insertos en un acuerdo educativo en el que también Colima va a la vanguardia con la instrumentación y puesta en marcha de la nueva escuela mexicana. De esta manera, y por cuarto año consecutivo, el Gobierno del Estado entregará uniformes gratuitos escolares para el alumnado de educación básica. Con ello se da a cabal cumplimiento al compromiso asumido por el mandatario estatal con la educación. Sin lugar a duda, el programa de uniformes escolares impacta de manera importante a la economía familiar, además de promover la igualdad con la estandarización de los uniformes. Queda demostrado entonces que la educación es uno de los ejes prioritarios del desarrollo y con esa visión trabajamos en la Secretaría de Educación para cumplir a cabalidad las metas trazadas, siempre con un espíritu colaborativo y de trabajo en equipo, de la mano con padres y madres de familia a quienes reconocemos su valioso acompañamiento en la formación de sus hijas e hijos. Gracias, señor Gobernador, por apostarle a la educación como factor del bienestar social que su Gobierno busca para todas las familias polimenses. Es la mejor apuesta, el mejor compromiso e indudablemente la mejor inversión que puede darse en la Administración Pública. De manera muy especial, es de ponderarse la participación y el solidario acompañamiento de los liderazgos de las secciones sindicales 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes fortalecen con su trabajo, compromiso y alto sentido de responsabilidad a la labor educativa de nuestro Estado. Agradecemos de igual manera el generoso ánimo de apoyo y colaboración que hemos encontrado en la 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Legislatura de la Paridad de Género. En sus diputadas y diputados, hemos colaborado, hemos tenido una comunicación con quienes hemos construido transparentes canales de comunicación, privilegiando siempre el proceso enseñanza-aprendizaje como una de las metas más importantes en nuestra responsabilidad. Destacar también el trabajo que se viene realizando con las alcaldesas y alcaldes de los 10 municipios de la entidad, en el entendido de que son las primeras autoridades que entienden por su comunicación geográfica el acercamiento más directo con los planteles, con sus directivos y con los docentes y padres de familia. Nuestro agradecimiento a los 10 ayuntamientos municipales por su compromiso con la educación del Estado. Asimismo, quiero en este marco reconocer el arduo trabajo de directivos escolares, compañeras maestras, maestros, personal de apoyo y asistencia a la educación, administrativos, manuales, supervisores, jefes de sector y de enseñanza, asesores técnicos pedagógicos, a quienes ponderamos por ser parte importante de la estructura de la Secretaría de Educación y sobre todo parte fundamental para el éxito del arranque de este ciclo escolar que hoy formalmente inauguramos en la Escuela Secundaria Octavio Paz Lozano. Siempre con la firme convicción de que gracias a la educación habremos como sociedad de alcanzar mejores niveles de desarrollo y calidad de vida. Orgullosamente hoy Colima es referente obligado en educación de calidad y no podemos ni debemos dudar de la gran responsabilidad de sus maestros y maestras. No tengo ninguna duda que las grandes metas trazadas para el presente ciclo escolar las habremos de alcanzar por el trabajo colaborativo de todas y todos ustedes, porque somos un gran equipo de trabajo, porque sabemos comunicarnos y porque estamos ciertos que la educación es y será siempre la legítima fuerza que construye ciudadanía y aporta lo mejor para que vivamos en armonía y paz social. Bienvenidos sean todos a este inicio del ciclo escolar 2019-2020. Enhorabuena y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación será la entrega simbólica de libros de texto para el ciclo escolar dos mil diecinueve dos mil veinte. Reciben el preescolar Nueva Creación de la Reserva, Miroslava García Maredes y Axel Ceballos Espinosa. Reciben el preescolar Nueva Creación de la Reserva. 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 A jefe, por favor, toma tu libro, te pasa, no me están perfectas. Reciben el preescolar Nueva Creación de la Reserva. Gracias. 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 francisco emanuel martínez andrés la maestra María Dolores Castillo y para que nos acompañe Manuel Fabri Amén hay que estar allá de 10 ahorita lo he cambiado por favor gracias no hice mucho hay que estar allá de 10 si está allá de 10 si si no puede sacar la vuelta para la moto no puede sacar la vuelta no hay que estar allá de 10 a ver una foto a favor ¿y esto? ¿acá? ¿no más? gracias ya está me parece me parece la directora de la creación 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 María Monserrat López Andrade Mateo Axel Miro Lava los compañía doctora Claudia Cruz Félix dice Félix Gracias. No te preocupes, con gusto. Gracias. Gracias. Elba. Gracias. Por hacer terte. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Buenos días, estimados profesores y profesoras, queridos compañeros y padres de familia que nos acompañan en este importante día. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra querida escuela secundaria Octavio Paz Lozano. Gracias. Es un honor para mí poder expresar estas palabras en presencia de personalidad. Y aún más, porque soy la voz de mi comunidad. Gracias. Nosotros, los estudiantes de esta institución, estamos completamente agradecidos por su visita y por dar apertura a este nuevo ciclo escolar 2019-2020. Estamos completamente seguros que está lleno de éxitos y de buenos resultados. Queremos agradecerle por todos los apoyos que nos han brindado durante su gobierno. Y hoy, por la entrega de los libros de texto y especialmente por la donación de uniformes escolares, los cuales son parte fundamental de nosotros, los estudiantes. Con esta donación, nos apoya plenamente en la economía de nuestros padres. Gracias, señor gobernador, por la construcción de las fábricas y el salón de cómputo. Esperemos que con esta donación, ahora sí podamos optimizarlo, en apoyo de nuestros clases para el desarrollo de nuestros proyectos escolares y el logro de nuestros aprendizajes. Agradecerle también la construcción de una parte de la techumbre. Nos hubiera gustado que se haya construido en totalidad. Debido a que sea de mucha utilidad para realizar nuestras actividades diarias que nuestro maestro propone. Además de que es un espacio para poder recrearnos en el hogar de los libros. Ahora, ya nos sentimos de las implementaciones del doctor y del doctor. Como surgieron las tres generaciones que ya egresaron. Una vez más, se hace palpable si su gobierno no tiene compromisos con la educación de los niños, las niñas y los adolescentes de Colima. Estos son uno de tantos beneficios que se pretende incurrir en la nueva escuela mexicana. Tal como lo dice el gobierno federal en la televisión. Sabemos bien que hay que dar para recibir y hoy recibimos estos apoyos. Y es por eso que nos comprometemos a dar todo lo que esté en nuestras manos y pensamientos para ser mejores estudiantes. Poder nuestro empeño en cada una de las actividades propuestas por nuestros profesores. A vivir y practicar los valores universales. A dar buenos resultados en los exámenes externos. Para así poder transformar a nuestro México hacia las milas de la nueva escuela mexicana. Es por eso, señor gobernador, que le pedimos encarecidamente que su gobierno nos siga apoyando. Pues nos hace falta un porcentaje de construcción en esta escuela. ¿Cuánta falta nos hace un laboratorio para poner en práctica nuestros aprendizajes en ciencias? Una biblioteca escolar para fortalecer el hábitos de lectura. Ya que todas las generaciones que han egresado nunca conocieron una práctica de laboratorio. Y aún más un tubo de salario. Lo mismo que el ambiente de aprendizaje en una biblioteca. Necesitamos una ciencias escolar para que ya no compremos nuestros alimentos en misas armables. Curre la construcción de otro sanitario. Pues es un abrigo compartir dos baños con más de 500 alumnos. De igual manera, curre material tecnológico, como proyectores. Cabe mencionar que solo contamos con uno solo para las 7 clases en 14 grupos. Y para la práctica deportiva no tenemos canchas. Con estas carencias, mis compañeros y yo venimos con gusto a nuestra escuela. Que aprendemos gracias a la creatividad de cada uno de nuestros maestros. que nos permiten para dar las clases. Aún así, aprendemos y venimos con gusto. Imagínense, ¿qué veríamos si tuviéramos todo a nuestro alcance? Sin embargo, señor gobernador, seguiremos estudiando y esforzándonos para lograr un buen aprovechamiento. En nombre de todos mis compañeros, maestros y de nuestros padres y familia, les reiteramos las gracias y les esperamos contar por su apoyo. Gracias. 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 Buenos días. Hoy es un día muy importante. No solamente en Colima, sino en todo México, donde millones de niñas y de niños jóvenes están regresando a las altas. Aquí en Colima nos da mucho gusto decir que de acuerdo a la matrícula del cierre del año escolar inmediato anterior que acaba de concluir, estamos registrando aproximadamente ciento treinta y cuatro mil quinientos niñas, niños jóvenes, que el día de hoy están regresando a las aulas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Esto se lleva a cabo en ochocientos treinta y seis escuelas de educación básica, más ciento treinta y tres de CONAF, lo cual hace un total de novecientos novecientas sesenta y nueve escuelas. que el día de hoy se reactivan para recibir a tantas niñas, niños jóvenes. De igual manera, me quiero hacer el reconocimiento a los más de siete mil maestras y maestros, siete mil quinientos veintiocho docentes que el día de hoy regresan también frente a sus grupos. Se está llevando a cabo de manera simultánea esta inauguración del ciclo escolar en muchas escuelas, en todo el estado, pero como parte de este evento de forma simultánea, hay una inauguración en cada una de los municipios, en cada escuela de cada uno de los municipios. En la primaria Revolución, en Coquimatlán, en la primaria Valentín Gómez Farías, en Coctemoc, en la secundaria Juan de la Barrera, en Tecomán, en la primaria Silverio Cavazos Ceballos, en Manzanillo, en la secundaria Mariano Miranda Conceca, en Iscapacal, en la primaria Julián Silva Palazos, en Comala, en la secundaria Borbonio Ábalo, en Colima, en la primaria Melchor Luzar Quiroz, y aquí, en Villa de Álvarez, en la secundaria Claudio Paz, estamos presentes en este importante evento. Además de saludar a todas las niñas, a los niños, a los jóvenes, a las maestras, maestros, padres de familia, al personal docente, particularmente de las instituciones que tienen que ver con la educación, como la Secretaría de Educación y el INCUIFED, que aquí nos acompañan, permítanme saludar también a quienes están al frente. De manera especial, a las alumnas y alumnos en representación de todo el alumnado polimense. A María Montserrat López Andrade, alumna de Nueva Creación de la Reserva. A Génesis Belén Jiménez Moreno. También a Ángel Zafiel Castillo Marín. A Francisco Javier Villarbal Solarios. A Yarey Alejandra Rodríguez Rodríguez. A Jacir Ariel Rodríguez Hernández. Que son los alumnos que nos acompañan al frente en representación, ya lo dije, de todo el alumnado polimense. A las autoridades que están aquí también presentes, muchas gracias. A la Secretaría de Educación, maestro Jaime Flores Mérida. A la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manso, que tiene en su área la responsabilidad del programa de informes escolares. A el Presidente Municipal de Villa de Álvarez, a Felipe Cruz Calvario. Gracias, Presidente, por acompañarnos. Al director del plantel, maestro Mario Gallego Maraña. Que además, lo felicito, porque está el plantel en excelentes condiciones. Y como ya se ha dado cuenta aquí, por parte de la alumna que me antecedió en el uso de la voz, María Elizabeth Berlía Sánchez. Faltan temas que se irán haciendo, porque las escuelas, como bien sabemos, las vamos construyendo por etapas. Pero también vamos a dar cuenta de los avances que recientemente ha habido aquí, y de las inversiones que se han hecho en todo el municipio de Villa de Álvarez. También quiero saludar, por supuesto, a la Presidenta del Congreso del Estado, la Diputada Rosalba Farías Larios. Muchas gracias, Presidenta, por acompañarnos. Y también al Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana. Quiero saludar aquí al profesor Raimundo Valdivia, que representa en este acto al maestro Alfonso Cetera Sala, secretario general del CENTE, y además es delegado especial para la sección sexta del CENTE de los maestros federalizados. Quiero también saludar aquí al representante del CENTE del CENTE para la sección treinta y nueve, el maestro Miguel Ángel Murguía. A los líderes de las dos casas aquí en el estado de Colima. Quiero saludar al profesor José Jaime Núñez Murguía, que es secretario general de la sección sexta del CENTE. En su representación, pedirle atentamente un saludo afectuoso y reconocimiento a todos los maestros federalizados. De igual manera, al profesor Heriberto Valladares Ochoa, secretario general de la sección treinta y nueve del CENTE, la casa estatal, y de igual forma, nuestro reconocimiento y saludo afectuoso a todas y a todos los maestros estatales agremiados en la sección treinta y nueve. Muchas gracias. También saludamos al coronel Infantería Salvador Aparra Ramírez. Gracias, representante de la veinte zona militar. De igual manera, al director general del INCUIFED y a su equipo de trabajo aquí presente, el ingeniero Eduardo Montiel Navarrete. Muchas gracias. Y al presidente de la Sociedad de Padres de Familia del Plantel, de igual manera, a muchos madres y padres de familia que en las cientos de escuelas que tenemos en el Estado, siempre están atentos y siempre juegan un papel fundamental para tener a la escuela en las mejores condiciones posibles. Como ya se dijo el día de hoy, estamos entregando ciento veintiún mil setenta y cuatro uniformes. que en una licitación ganaron el contrato y que han cumplido para tener los uniformes listos a tiempo, seguramente a marchas forzadas impresionando a los trabajadores, pero así es como hay que trabajar para cumplir con los compromisos. Este es el cuarto año consecutivo que entregamos uniformes y va a ser el año en el que más pronto vamos a concluir la entrega gracias precisamente al compromiso de los industriales del vestido. Muchísimas gracias y reconocimiento a todas y a todos ustedes. La inversión en uniformes es de veintiséis punto siete millones de pesos solamente en este año. En los últimos cuatro años se han invertido un poco más de setenta millones de pesos. Empezamos el primer año a entregar uniformes solamente a nivel de preescolar, porque presupuestalmente no podíamos hacer más. El segundo año además de preescolar agregamos uniformes para nivel de primaria. El tercer año ya fue preescolar, primaria y secundaria cubriendo todo lo que es educación básica, más con AFE y educación especial. Y por lo tanto en consecuencia es el segundo año consecutivo que se entrega uniforme a todo, educación básica, no obstante que estamos entregando desde hace cuatro años. En total hemos entregado doscientos dieciocho mil setecientos cincuenta y siete uniformes más estos ciento veintiún mil setenta y cuatro que serán entregados en este ciclo escolar a su total de trescientos treinta y nueve mil ochocientos treinta y uno uniformes con una inversión acumulada en cuatro años de setenta millones ochocientos sesenta y seis mil pesos. Ese ha sido un compromiso cumplido en beneficio de la educación. Iniciamos este ciclo escolar confirmando en los hechos nuestro compromiso con las y los estudiantes polineses. Este respaldo especial relativo a los uniformes responde también a un afán de igualdad de oportunidades, de apoyo a la economía familiar y de exhortación a la distinción por el talento, no por la circunstancia socioeconómica de los individuos. No es en suma el de los uniformes escolares un simple programa, sino la expresión de toda una filosofía de igualdad social, de la cual estamos muy orgullosos de reconocer en el perfil socioeconómico en esta administración. Como ya se ha dicho, la siguiente semana se va a cumplir la entrega de los uniformes y vamos a entregar uniformes en todos los municipios de la entidad de toda educación básica, más con la fe y educación especial. Desde mi perspectiva, este es uno de los grandes logros de la actual administración estatal. En el caso particular de aquí, de la escuela secundaria Octavio Paz Lozano, no solamente entregamos uniformes, sino también obras, obras importantes de gran aliento que esperamos se produzcan en un mejor desempeño educativo general. Son casi 10 millones de pesos que se están entregando aquí. El edificio A, que es una construcción y equipamiento de administración hipórtico. El edificio B, que es una aula didáctica y la adecuación de aula en dirección. El edificio B, que incluye dos golegras y algunas obras exteriores. Solamente esta parte tiene una inversión de 3.8 millones que se está pagando con el Fondo de Aportaciones Mónicas. El aula didáctica de 3.5 millones. La cubierta de estructura metálica y lámina pinto, 1.8 millones. Y el aula didáctica número 2, 800 mil pesos, que me da 9.9 millones de pesos. Como ya se ha dicho aquí, se va a ir construyendo el de tapas. Esta es una entrega importante y continuaremos con las peticiones que se han planteado para seguir mejorando las condiciones de este plantel. Pero les voy a pasar un dato. Ahora, desde que yo soy gobernador, en el año 2016 hasta la fecha, solamente en el municipio de Villa de Álvarez, y esto es importante que lo mencionemos aquí delante del presidente municipal, y en la ocasión de los próximos informes de gobierno que se tendrán que entregar a la ciudadanía, hemos invertido en educación, en planteles escolares, en infraestructura educativa, 76.3 millones de pesos acumulados del año 2016 a la fecha. No quisiera dejar de enfatizar, no quisiera olvidar el motivo de inspiración de quien lleva el nombre de esta secundaria. Considerando que Octavio Paz es uno de los grandes poetas y ensayistas de la historia de México, con una calidad extraordinaria que lo llevó a obtener el premio Nobel de Literatura. También es importante recordar que el abuelo de Octavio Paz, que se llamaba Irineo Paz, vivió algunos años en Colima en el siglo XIX, donde ejerció el periodismo y la militancia liberal. Un bello capítulo de sus memorias, titulado Algunas Campañas, está dedicado precisamente a su vida que transcurrió en Colima en algunos tiempos del siglo XIX. De esa forma, el nombre de Octavio Paz puede seguir ofreciendo inspiración a las nuevas generaciones de estudiantes polimenses. Mi deseo es que ustedes también logren la trascendencia mediante el estudio y la dedicación. Quiero decirles que en este inicio del año escolar, todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la educación continúe construyendo el tejido social y un mejor futuro para Colima. Por eso le hemos apostado tanto a la educación y por eso reconocemos a las autoridades, tanto locales como federales, a las maestras y maestros, a las madres y padres de familia, a todos los que están involucrados en este proceso de política pública que es la educación. También decirles que tenemos ya prácticamente todos los libros de texto para poderlos entregar en el transcurso de la semana. Solamente nos hacen falta algunos de secundaria, pero de primaria ya los tenemos al 100%, ya están en los planteles escolares y por lo tanto deberá ser suficiente en el transcurso de la semana para que se puedan entregar en su totalidad. Y sin más, vamos a dar paso a la inauguración formal de este ciclo educativo, para lo cual les pido atentamente a todas y a todos que nos pongamos de pie. Siendo las 10 de la mañana con 55 minutos, Este lunes 26 de agosto, con la amorosa representación de la sociedad y el gobierno de Colima, declaramos formalmente inaugurado el ciclo escolar 2019-2020. Esperamos que sea un ciclo en donde grille el aprendizaje, se cumplan las metas que tenemos como sociedad, así como las metas personales y se alcance el éxito en todos los esfuerzos. Muchas gracias y felicidades. Bueno amigos de Archivo Digital, con esto arranca este ciclo escolar 2019-2020, en directo aquí desde La Reserva, en el municipio de La Villa. Continuamos con la cobertura informativa. Archivo Digital.